Ferca aclara que no se comprometió con Jorge Loza. Es un anillo de promesa. Jorge Loza ha hecho méritos para que Ferca le dé una segunda oportunidad, pues, luego de terminar su noviazgo por una aparente infidelidad, la actriz no solo reanudó su relación con el Albacete, sino que aceptó el anillo de promesa que le entregó hace unos días. Hace unos días, la pareja sorprendió a través de redes sociales con un video en el que Jorge lleva a Ferca a un sitio boscoso en el que disfrutan de una romántica cena y el cual concluye con la entrega de un anillo que, por la primera impresión, todos pensaron que se trataba de un anillo de compromiso. Ojo, confirmo, no es un anillo de compromiso. Relájense. Jorge me dijo, hoy sí estoy seguro. Hoy sí quiero entregar mi corazón a ti y al gordito, su hijo Leonel. Quiero que sean mi familia. Cuando me dio este anillo me dijo, ¿quieres volver a ser mi novia? Contó. Ferca confió que su ahora novio le dijo que se trataba del primer de muchos anillos, pues también quiere entregarle uno de compromiso y una argolla de matrimonio. La boda sería para el próximo año. No tenemos ninguna fecha en particular. Hay que trabajar en eso, pero va a suceder. Finalmente confió que desea tener un bebé con Jorge y dar a su pequeño hijo una hermanita. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.